Quede. Puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no serás. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida. Que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto lo escondió. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida. Que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no escondió. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. ya no